¡Suscríbete! Hola, hola, hola. ¡La Chancha Rinaldi! ¿Cómo te gusta, eh? Fan de Penelope Lamour desde chiquito, ya de Los Autos Locos. A mí me gustaban en realidad los hermanos Macana, pero no... Nacíste un hermano y no tenía, soy hijo único. Nada, mi abuela me hizo este traje, con Lycra, que es lo único que más o menos me entró. ¿Te puedo decir algo? Estás más flaco. Está más flaco de... Está más linda que nunca. Está más flaco que el día que hiciste Kill Bill. Que reventaste todo el marido. Es más grande, Teddy Pratt. ¡Se mata con el té verde! Y me dijeron que... Sí, está té verde, ¿no? Claro, eso te mete... ¡Todo verde! Bueno, me dijeron que la fan de Penelope Lamour canta muy bien. Tengo una banda tributo, a mí me gusta mucho Babasónicos, y también Ricardo Iorio. Ah. Entonces es una banda que se llama Almazónicos. Canto temas de Babasónicos, pero le doy un... un touch y orio. Si querés, mandame nomás. Sí, dale, cómo no. A ver, vamos a escuchar. Sí. Sí. ¡Qué vivo! El fan de Penelope Lamour. Canta para nosotros. Somos culpables de este amor escandaloso. ¿Cómo? De fuego mismo, de pasión alimentó. ¡Ja, ja! Que en el remanso de la noche impostergable. ¡Sí! Nos avergüenza, muchachito, sintiéndolo. ¡Sí! Fuimos volviéndonos locos. ¡Sí! Y es el vapor de nuestro amor que se embriagó con su licor, muchachito. Y culpa al carnaval interminable. ¡Sí! Nos hizo confundir irresponsables. ¡Sí! Aquí están los fanáticos. ¡Aguante, Vastónico! ¡Aguante! Vean los ouches, los dos. Está bien, muy bien.